Aquí tenemos a Riquelvin, les voy a enviar un saludo, hola mi nombre es Riquelvin, un saludo de la cubeta de Helio, con la finca prendida aquí, hasta mañana. Saludos mi gente, saludos de la cubeta, son las 7 y 45 de la mañana, nos encontramos aquí en Punta Cana, República Dominicana, ando aquí con José Gou, saludos, y Erick el jíperi, pero el jíperi está grabando, enséñate, enséñate al público, vamos para el Seaquarium, un acuario debajo del agua, que es lo que pudimos ver, como unos 15 pies de profundidad, tú vas con un casquito respirando, y pues tienes una aventura bajo el agua, cuando lleguemos allá, voy a grabar las imágenes para que vean como es todo allá abajo, con la vida acuática. Bueno mi gente, ya llegamos aquí a Seaquarium, cabe mencionar que yo no sé nadar, ni nada, así que esto es una actividad que aunque no sepan nadar, la puedes hacer. Yo pregunté todos los detalles, pero soy miedoso y gallina para este tipo de cosas, así que vamos a ver cómo está el asunto. Cabe mencionar que la idea de este trip fue de esta persona que está aquí, si me acompañaron a la isla de los monos, que esa fue mi idea, pues yo también, hay que ser equitativo, y si alguien quiere hacer algo, yo también lo hago, Eric, dime, ¿qué te llamó la atención de esto aquí? Todo, me encantan las actividades acuáticas, el buceo, me gustan todas esas cosas, vamos al ladito de la costa de aquí, y vamos a pasar la chilling aquí con el Jay Rivera. Ah, sí, estábamos ahí con Thor, huyendo de la cámara. Sí, sí, estaba por ahí caminando como... Hola. Esto va full, full. Demasiado, ¿cómo decimos...? Sobre lleno, dirían yo. Como decimos Puerto Rico. Esto va hasta las t... Hasta las tiz. ¡España! ¡Arriba España! ¡Arriba Gaza! ¡Arriba! ¡México, México! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Para comunicarse con la bartender y ordenar las bebidas es mediante señalizaciones también. Si alguien desea tomar una Coca-Cola, si alguien quiere tomar una Coca-Cola, mirenlo ahí. Ahí está la señal de la Coca-Cola para los niños mucho ahí. Un 7 up. 7 up. 7 up. 7 up. 7 up. 7 up. Para tomar agua. Water. Agua. Solo run, run, just run. Una mamá Juana. Yes sir. Mamá Juana. Yes sir. Mamá Juana. Pero no lo escucho. I can hear you. Vamos a ver. Mamá Juana. Yes sir. Mamá Juana. Yes sir. Bueno llegamos ya aquí a la zona de descendo. Estamos esperando que nos llamen a nuestro turno. Por algunos casos los de la banda rosa son segundos. Estamos en el segundo mapa. Aquí en Punta Cana. Hay un diving hombre que nos van a echar arriba. No podemos bajar la cabeza porque se entra el agua. Si sube la cabeza se desaloja el agua. Si estás bien tienes que hacer así. Que todo está bien ok. Si quieres subir es así. Si te sientes más o menos es así. Más o menos más. Si tienes emergencia tienes que hacer así. Es una señal que tienes que hacer debajo del agua obviamente. Anyway cabe mencionar que aquí todo está incluido. Toda la bebida excepto la cerveza. La cerveza tiene un cargo adicional. Pero todo, todo, todo está incluido. Aquí están los casquitos que nos van a poner. Y la gente que está al otro lado es gente que está haciendo snorkeling. Nosotros vamos a hacer el descenso a la profundidad. Para ver allí la salida acuática. Cabe mencionar que malas noticias. No me dejaron bajar la cámara. Quería bajarla para que ustedes vieran a su muera. Eso ya abajo. Pero esto es un negocio. Y ustedes van a vender las fotos que ellos tiran. Y pondré las fotos aquí. Porque la fea es que es lo único que voy a tener de evidencia. Nada. Intente pasar la cámara pero no pude. No. 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 Erick reportándose para la cubeta de Xili, a ver los tubulores grandes que están aquí abajo. Estamos en la última parada, la última parada rápida. Esta es una piscina natural, un cuadrado de playa, no más de 3 pies de hondo. Aquí te traes un rato, a nadar, todas las bebidas incluidas. Como decimos, Puerto Rico Party y jangueo intento. Bueno, ¿cómo la están pasando? El jangueo violento lo tenemos aquí en la República Dominicana. Tigraso. El Tigraso, el Tigraso. Estamos aquí en una conglomeración de distintos hoteles. Si le enseñe la cámara alrededor, puede ver distintos hoteles, distintos clubes. Esto es brutal. Esto es brutal. ¡Oye! 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 ¡Oye!